Música 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 Dos llamas, ¿pero ese es mediano o normal? Llamas mediano, dos llamas mediano Está vacío, está vacío Llamas mediano, dos llamadas Llamas mediano, dos llamas mediano Llamas mediano Llamas mediano, dos 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 llamas mediano Llamas mediano Llamas mediano Llamas mediano, dos llamas mediano Llamas mediano Llamas mediano, dos llamas mediano Llamas mediano Llamas mediano Llamas mediano, dos llamas mediano Llamas mediano Llamas mediano Llamas mediano ¡Vamos! Si no hay 44, ¿no hay cabrón? ¿Cuántos son? La gente está en la firma, muy pocos. ¿Cuánto? ¿Cuánto hay? ¿La verdad? Acá hay un cuñecito. ¿Hay 44, la verdad? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? El otro año usted va a montar acá en mi casa. ¿Señor? ¿Ya hablé contigo? ¿Señor? ¿Señor? ¿Así como están apoyando a tus tíos? Me voy a apoyar. Nosotros somos tus tíos. ¿También uno? ¿Sí o no? ¿Aquí hay tres huevitas? ¿No? ¿Acá? ¿Lo que falta? ¡Falta! ¡Falta allí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!